Vamos al capítulo 11. Encuentra a Jonas. Esto va a ser fácil. Allá vamos. Oye, ¿sobrevivirás? ¡Os mataré a todos! ¡Oh, Dios! Otro muerto. No tiene nada que hacer. ¿Podríamos tener algo más de luz? El campamento base no me recibe bien. En cuanto esté listo, lo usaremos para ampliar la señal. ¿No nos vendría bien más luz? Cuando la rato. ¿Estarás bien? ¡Qué mierda! ¿Quieres que te ayude? ¡Cuidado! ¡Está disparado! ¡No es por favor! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Mantén a los puntos! ¡No tienes más cerca! ¡Eres uno de ellos! ¡Estamos colados! ¡Maldita sea que está malo! ¡Eso ha sido una puta locura! ¡Dios! ¡Hay que ir a investigar eso! ¡No! ¡No! ¡Armas preparadas! ¡Listos parátanos! ¡Comprobad las armas y luego encontradla! ¡Rongos! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Está en la refinería Voy a por ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cogedla! ¡Cogedla! ¡No puedes esconderte de mí! ¡Mierda! ¡Cardenal 2! ¡No podemos recibir otro impacto así! ¡Ruwe se ha ido, pero te ha dejado un regalo! ¡Mierda! 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 ¡Cardenal 2! ¡Estoy cayendo! ¡Suscríbete al canal! Eh, ¿estás bien? Estoy empeorando ¿Empeorándolo? Eh, 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 no Lo haremos Venga ¿A dónde vamos? Debemos irnos ¡No lo sé, Jonah! ¿Qué pista era? ¿Corazón de serpiente o algo? El corazón de la serpiente está en la copa, junto a los rostros de piedra ¿Y de qué tipo de copa hablamos? ¿Un cáliz? Un cáliz, eso no es muy maya Espera No es maya No es maya La pista es de un misionero del siglo XVII, Andrés López, jesuita La serpiente del cáliz simboliza a San Juan Buscamos un lugar sagrado, cristiano Como una iglesia de San Juan Es un nombre muy común Habrá decenas No a escasos kilómetros de Paititi Vamos, el camino está ahí Saldremos de aquí, preguntaremos Vale ¿Qué haría yo sin ti? Buen amigo Excelente San Juan Misión de San Juan, Perú Ahí está La iglesia de San Juan Separémonos Buscaré rastros de López Preguntaré A ver qué conseguimos averiguar Ya ve Días Peritas Habla con Habla Con la amiga de Abby De gráficas No sabe lo que pasó anoche Abby, ¿puedes ayudarme con esto? Está dañado Espere ¿Usted es la tal Lara? ¿Kroft? Sí La reconozco por la foto ¿Qué es lo que busca en este lugar? Es por un enigma El corazón de la serpiente está en la copa Junto a los rostros de piedra ¿Los rostros de piedra? Estoy aquí por lo mismo No pretendo entrometerme Lo que me interesa en realidad es la serpiente de la copa Bueno Puedo decirle que han estado aquí por lo menos hace 400 años Según documentos de la biblioteca son guardianes La leyenda dice que custodian una cripta secreta Una cripta Nunca nadie la ha encontrado Como se imaginará, eso es lo que vuelve locos a los cazadores de tesoros Pero si la infame Lara Croft es tan lista como dicen Bueno Si logra encontrarla Me haría un favor ¿Debería empezar por la biblioteca? Sí Está por el cementerio Es uno de los edificios más antiguos de aquí No olvide darme crédito si encuentra algo ¿Lara? ¿Has encontrado algo? La amiga de Adi ha mencionado una cripta en la biblioteca Nos veremos allí Como allá Este lugar es mágico Hay maravillas Así que hay una cripta por aquí Una cripta secreta ¿Por qué secreta? Si López está involucrado, tiene que haber algún truco Buena teoría ¿Y qué tal tú? ¿Has conseguido encontrar algo útil? Tengo un panfleto Siete pasos más cerca de Dios ¿Quién sabe? A lo mejor nos sirve Parece un mausoleo Entonces es que vamos bien, ¿no? Yona, noto algo Nos estamos acercando Vamos a buscar algún rastro de López Estas notas las escribió el fundador de la secta de los... Esta cruz tiene pinta de ser del siglo XVII ¿La dejaría López? Vamos a buscar algún rastro de López ¿Qué pasa? El sol quedará oscurecido y la luna no dará a su luz. El fin de los tiempos. El fin de los tiempos. El fin de los tiempos. ¿Cuántos años? Un paso a la vez. Un día a la vez. Como si tuviéramos. Un día a la vez. Una garza y un eclipse. Y bajo sus alas encontrarás refugio. Llona esas dos citas bíblicas. El sol quedará oscurecido y bajo sus alas encontrarás refugio. ¿Qué significa? La garza y el eclipse. Eso es. Busca una garza y un eclipse. Aquí debajo hay un mural entero. La gente lo cubre. Verá. ¿Y ahora? Cuando encontremos la caja, ¿cómo recuperamos la llave de dos? Se nos ocurrirá algo. ¿Has encontrado algo? Sí. Jesús, toma la cruz. ¿Me ayudas a levantar esto? ¡Gracias por ver el video! Gracias. Aquí hay una inscripción. Ambulate tum luquen abelis. Camina mientras tengas luz. Eso es. No me gustaría que me enterrasen aquí, con la cabeza tirada detrás de una cruz. Camina mientras tengas luz, para que la oscuridad no te invada. Parece una pista. O una amenaza. Esto parece la Virgen María. Tercera estación. Jesús se reúne con su madre. Ese espejo está polvoriento. Te daré impulso. ¡Ey! ¡Ha funcionado! La luz indica por aquí. Eh, ¿qué le pasó a esta gente? Parece que la luz ha activado algo. ¡Lara! ¿Estás bien? Tuviste suerte de que estuviera oxidada. Esto debe ser la cuarta estación. Sí. Echemos un vistazo a estos frescos. Aquí parece que está aceptando la cruz. Mira, alguien más se acercó. Y no tuvo tanta suerte. Eso quiere decir que esa no va. Le está rodeando. Qué pasión. Parece que estas personas fueron torturadas. Corradas del techo. Creo que esto no era una simple cripta. Esto debe ser la cuarta estación. Echemos un vistazo a estos frescos. ¡Gracias! Esa no es... Tiene que ser... Parece que estas personas fueron torturadas por madres del techo. Creo que esto no era una simple cripta. Si, es una trampa, va bien. Voy a hacer la vida. Bien, salvo. Esto debe ser la cuarta estación. Echemos un vistazo a estos frescos. ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que esto no era una simple cripta. ¡Gracias! Yo me encargo. ¡No! ¡No! ¡Quinta estación! Jesús cae por segunda vez. Ah, Lara, ¿esto es lo que creo que es? ¿Otra vez las estaciones? Pero con momias. ¿Esto no es un sacrilegio? No necesariamente. Quizá quisieran hacer un homenaje definitivo. ¿O estaban mal de la cabeza? Esta debe de ser la estación 6. Parece una iglesia. Estos están dispuestos como monjes. De carajos. ¡Shhh! Date. ¡Joder! ¡Joder! ¿Así que López escenificó toda la crucifixión con momias? Parece un sacrilegio. Creo que esto era un lugar de adoración para una secta clandestina. Literalmente. Supongo que esta es la secta de aquel panfleto. Mmm. Oh, que grima. Menos mal que no me tocó vivir la época de López. Esa inscripción. No temas a aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Es por nosotros. No permitas que López te transtorne y ha causado suficientes problemas. Vale. Adelante. Lo están llevando. No me das. Me parece una iglesia. Estos están dispuestos. ¿Cómo pagas? Mmm-ja. Me pregunto... Me pregunto. Me pregunto. Me pregunto. Me pregunto. Me pregunto. un sacrilegio. Creo que esto era un lugar de adoración para una secta clandestina. Literalmente. Supongo que esta es la secta de aquel panfleto. Oh, qué grima. Menos mal que no me tocó vivir en la época romántica. Es difícil. No temas a aquellos que maten el cuerpo, pero no pueden matar el arma. Es por nosotros. No permitas que López te transtorne y ha causado suficientes problemas. Vale. Adelante. Nice. Parece una iglesia. Estos están dispuestos como monjes. Así que López escenificó toda la crucifixión con monjes? Parece un sacrilegio. Creo que esto era un lugar de adoración para una secta clandestina. Literalmente. Supongo que esta es la secta de aquel panfleto. Oh, qué grima. No es mal que no me tocó vivir en la época de antes. Vale que no fallemos ahora. No temas a aquellos que maten el cuerpo, pero no pueden matar. No permitas que López te transtorne y ha causado suficientes problemas. Vale. Adelante. ¡Vamos a la escena! ¡Vamos a ver! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No permitas que López de Trastorne ya ha causado suficientes problemas. Vale. Ahí está la cañita. No permitas que López de Trastorne ya ha causado suficientes problemas. No permitas que López de Trastorne ya ha causado suficientes problemas. No permitas que López de Trastorne ya ha causado suficientes problemas. No permitas que López de Trastorne ya ha causado suficientes problemas. Suéltalo y te entregaré la caja. López de Trastorne ya ha causado suficientes problemas. Era mi amigo. Estaba obsesionado. Era implacable. Tú no lo conocías. Se negaba a ver el potencial destructivo de su trabajo. Hubo que detenerlo. Hiciste que lo mataran. Iba a exponer Paititi al público. Todo lo que quiero, todo por lo que he luchado. Mi mundo habría quedado destruido. ¿Y qué hay de mi mundo? Venga, Lara. Sabes que no es lo mismo. Lo era a los nueve años. Era una niña. Había demasiado en juego. Una civilización entera. Cientos de años de independencia. Miles de vidas. No había elección. Siempre la hay. Estás a tiempo. Puedes honrar a un urato y restablecer el sol. No. La amenaza debe ser eliminada. Eres un cobarde egoísta y asesino. ¿Y tú, Lara? ¿Cuántas vidas has arrebatado? ¿Y para conseguir qué? ¡Lara, corre! ¡Detenedlo! Vamos allá. ¡Fuera de ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Ay, mamá! ¡Así, grito! ¡Qué diablos! ¿Ese era Rur? ¿El que acaba de pasar? Sí. ¿Deberíamos llamarlo? ¡Claro que no! Si hay algún cambio, ya nos lo dirá. Debo reconocer que es un lugar tremendo donde vivir. ¿Quién funda una misión junto a un volcán? Comandante Rur. Mantened este canal despejado. Señor, parece que el problema es al noroeste. Estamos ocupándonos de la situación. Repito, mantened este canal despejado. Cambio y corto. ¡Vale! ¡Vale! ¡Los días! ¿Quién me lo veía? 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 ¿Cómo pretende escapar? Un tipo que lleva una carga no puede moverse muy rápido Por favor, por favor, intenta pasar por aquí Y se acabó, no tiene a dónde escapar No son de los que se rinden ¡No se están sufriendo, vacas! ¡Maldita sea! ¡No se está dando caza! ¡No se están sufriendo, vacas! ¡No se están sufriendo, vacas! Si veis algo, avisad La acorralaremos Quizá aquí ¡No se están sufriendo, vacas! ¡Esperad! ¡Comprobar que hay fuego! ¡Iniciar el patrón de búsqueda! Recibido líder, peinando la zona Será mejor que eche un vistazo ¡Maldita sea! ¡Nos está dando caza! ¡Buscada al puto responsable! ¡Es un buen saludo! ¡En formación! ¡Listos por atacar! ¡La acorralaremos! ¡Nada! ¿Vosotros veis algo? Recibido, conmigo ¡Cubrid todos los flancos! ¡Listos por aquí! ¡Está el madurnado de nuevo! ¡Vamos! ¡Aleando! ¡Porque empieces a correr! ¡Tranqueando! ¡Aleando a otro hombre! ¡Avanzando para fanquearla! ¡Esperad! ¡Debemos asegurarnos de que siga ahí! ¡Aleando a otro hombre! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás bien? No pasa nada. Estoy bien. Vale. ¡Jonah! ¡Oh, Dios! Venga. Sí, sí, estoy bien. ¿En qué estabas pensando? A ti te habría salido bien. No llegarán lejos. Ve. Ve, estaremos bien. No fue, ¿eh? No. ¡Pam, pam, 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 pam! Aquí capen al 1. Fallo de motor. Aquí no se puede. ¡No! ¡Pam, pam, pam! ¡No! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, 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 no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 Hay que enfrentarse a Domínguez, hay que cambiar el título, en principio, desde que iba a quedar más para el final, enfrentarse a Domínguez. El poder de Kukulcán. Se ha transformado. Hay que deshabilitar cada uno de esas cosas, y lo debilitamos. ¡Destruye a quien intente destruir tu poder y tu potencial! El sol se raya, y la oscuridad borre el mundo cuando viemos. ¡Encontradla que no interfiera! ¡Fuera, Fumera, Fumera! ¡Fuera, Fumera, Fumera! Vamos. ¿Qué es esto? El sabato alquiltado me dio que lucha y consigue el Kukulcán. ¡Ahora en calipa que se rompa el control de nuestro destino! esto me dio como una flecha oh protégenos guíanos como hay avesa de sal guíanos a crear y a remodelar danos poder y elévanos se encuentran cariño caña cariño el medio del equipo a ver no solo tengo con metal y asplandos al irte a la suh parece todo ¡Suscríbete al canal! ¿Quién eres tú para superar la luna? ¡Mantenerse! ¡Suscríbete al canal! ¡Eres irresponsable y destructiva! ¡Suscríbete al canal! ¡Estás escuchada por la sangre de Paidini! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Linic Zabael! ¡Linic Zabael! ¡L agua prende! ¡Nada ahí me dirá! ¡Que recree el mundo! ¡Hoy tomaremos el control de nuestro destino! ¡Uff! ¡Vamos a cuidarme! ¡Ve a ti! ¡Ve a cuidarme! 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 ¡Ja ja 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 ja! Así se fue bueno. No vamos a poder aparecer por un lado. ¡Ve a cuidarme! ¡Ve a cuidarme! ¡No! ¡No eres rival para un dios! ¡Hostias! ¡Te he permitido vivir! ¡Pero se ha acabado! Ahora tengo poderes. ¡Ve a cuidarme! ¡Ve a cuidarme! ¡Ve a cuidarme! ¡Oye! ¡Ve a cuidarme! Todo ya, no puedo, no hay más cosas. Todo lo que pasa, no hay un nuevo pecado. Todo lo que pasa es que se perdió. Todo lo que pasa es que se perdió. Creo que era mucho más inteligente. Era muy capaz de... ¡Qué asomato! El bravo es igual. ¡El bravo es igual! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy hecho a pelotas bastante a matar. ¿Qué tiene aquí? No se han mantenido derecho. ¡Adiós! ¡Puedes atacar tanto como quieras! ¡Pero Kukulkan me hará más fuerte! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Estil! ¡Free, ziehen! ¿Qué? ¡Bien! ¡No eshorita llegar a contar! ¿Capad? ¡Acá! dispararías a un dios en tu tierra no se llora que caiga ya es mucho poder y ahora no te sale cabrón adios baby Lara, Winner Dominguez, Loser lo siento fatality ha muerto protegerse por favor por favor por favor Lara lo haré no entonces el poder se le pasa a ella osea que si tu mate que tiene poder Kukulkan entonces ese poder se te transfiere que casualidad bueno señores este es el capitulo final de Shadow of the Tomb Raider y vemos un flashback de Lara cuando era chiquita y sus padres el señor y la señora Croft no puedes parar quietos un segundo pero como sabemos la Trinidad osea Dominguez lo confesó el cual fue que mandó a matar al papá de Lara para que no expusiera a Paititi al nombre en Hawái con esta llave y con la caja de plata podemos renacer el voto sin debilidad sin crueldad si tuvieras ese poder tu querías mi niña valiente que no espera que le ataque en Hawái vemos el tesoro que la familia eso es irreplazable irreplazable a dónde iremos en nuestra próxima aventura dicen que la Antárdila está preciosa en esta época del año ah no entonces quizá a las salinas de Yuta Baharrit ya sé a dónde iremos ah sí un recuerdo adiós mamá adiós papá es hora de dejarlo ir es hora de dejarlo ir ya todo está cumplido ya todo está cumplido peroνη te solicito que me lleves al museo vale, creo que puedo arruinarlo ...y te compreso yo cuento no sé como ella tiene el poder tiene que haber un sacrificio para alimentar el sol para que el mundo no se destruya Ese bloquito que aparece en el juego. En caso de catástrofe, el dios Kukulkan deberá ser sacrificado. O el mundo perecerá. ¿Sacrificar a un dios? Claro. Sacrificarle a un dios. Para que el mundo no sea destruido. Una vaga mágica. El sacrificio es mi deber. Pero si mi entrenamiento falla, el fuego karmesí me guiará y me mantendrá fiel a mi promesa. Me gusta este mundo. No es perfecto. Pero todo lo que quiero, ahora... Como dice una famosa frase en la película de Spider-Man, de la primera trilogía de Sam Raimi. La palabra que decía el diogen que dice que... Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y eso es verdad. Lo estamos viendo aquí. Aquí. Por favor. Por favor. Y aquí. Es él. El poder. El dios Kukulcán ha sido sacrificado. Casi quedo ciego. Muy buena historia. Excelente. Ok. Le están haciendo los últimos honores. Un hurato. A la reina un hurato. Un hurato. Mi madre. Una guerrera. Una rebelde. Una reina. Será venerada por siempre. Que en paz descanses. No te preocupes, ya no te van a dar tu chancletazo Ahora, escucharemos a su espíritu Para unir Paititi Gracias Gracias Bueno, la última despedida Vamos al querido Me vuelvo a Quagyaku mañana ¿Sí? ¿Añoras la selva? ¿Vas a buscar el huidizo árbol de pescado? Abby y yo nos vamos a la costa unos días Me alegro ¿Y tú? Creo que me quedaré un poco más ¿Para restaurar más artefactos? Eso es lo que ella le gusta Oye, la amistad que tiene Jonah y Lara Eso es algo Inreplazable, señores No quiero búsquedas Quiero estar entre los vivos No entre los muertos Claro, es mejor No tienes que hacer las maletas o algo No, tendrás que aguantarme hasta mañana Puedes quedarte todo lo que quieras, Lara Buen viaje, Jonah Quizá me interese aprender más sobre lo que hay fuera Cuando quede restaurada, Pinditi Cuando quieras Tú llámame Tú también, Uchu Solo si quiere Uchu es la mano derecha Sí, ahora dice que tienes novia Iremos a la boda Bueno, esto... Edsley, ¿por qué no le enseñas los planos del nuevo templo? Sí, será muy bonito Vale Muy bien Ojalá no me tire copyright por esa canción Que ahora YouTube por todo, copyright Bueno, señores Aquí llegamos al final de este juego de Shadow of the Tomb Raider El último título Tercer y último título Como vieron, ya pasamos el Tomb Raider 2013 Luego pasamos el Rise of the Tomb Raider Que salió en el año 2015 Y ahora pasamos este tercer y último título Que es Shadow of the Tomb Raider Así que hemos completado la trilogía Y sin más nada que decir Gracias a todos por acompañarme Durante toda esta aventura De esta trilogía de Tomb Raider Muy buen juego Me gustó mucho De aventura Excelente No sé si habrá otro título Este será en el 2018 Hasta ahora La desarrolladora De este juego No ha dicho Nada así Ver otro juego No ha dicho nada totalmente Hay que esperar Pues yo me despido, señores Y nos veremos En otro Próximo Videojuego No olvides suscribirte Y darle like Adiós No olvides suscribirte No olvides suscribirte No olvides suscribirte